Aprovechando que este año saldrá su segunda parte, hoy voy a analizar su primera película llamada The Equalizer o El Justiciero en español, que salió en el 2014. Basada en la serie del mismo nombre y dirigida por Antoine Fuqua, nos cuenta la historia de Robert McCall, un ex agente de la CIA retirado que lleva una vida normal y tranquila, pero que pronto se verá perturbada cuando un llamado de auxilio le hace volver a usar sus habilidades. Robert rescatará a una prostituta rusa que pertenece a su vez a una red manejada por mafiosos rusos que operan secretamente en las calles de Boston. Esto inquieta mucho al protagonista que pondrá nuevamente en práctica sus habilidades como un ex black ops para desenmascarar a la organización y que la chica pueda llevar una vida tranquila y normal, tal y como él. Como podemos ver, la historia puede sonar simple y cliché, pero en cómo se desarrolla se vuelve interesante, dándonos un personaje tranquilo y silencioso muy diferente al que suele interpretar este actor. Inicia algo lento para darnos lo mejor para el final, pero llega a ponerse tedioso cuando no es necesario. Es bueno que esta película se tomara las cosas con calma, teniendo en cuenta quién la dirige, un tipo que siempre quiere llegar a los tiros de buenas a primera. Pero aquí no, aquí el guion le da su tatequieto y deja que el personaje se desenvuelva como pueda dejándonos la acción hasta el segundo acto. El personaje resulta ser una suerte de héroe sin máscara, pues algo por dentro de él le dice que esa chica merece una vida respetable, como que un subconsciente le dice que necesita que la rescaten, de lo contrario la hubiera ignorado y a tomar por culo como harían otros personajes. Robert McCall se llega a identificar con la chica pues hace cosas de las que se está arrepintiendo tal y como él lo hizo en la CIA, y aunque su pasado no es muy explorado, nos lo simplifica con acciones poco convencionales, como organizar su mesa en un restaurante o su rutina diaria antes y después de trabajar todo calculado. Un tipo que fue alguien de mucho cuidado pero que ahora lleva una vida cotidiana como la de un ciudadano común, pero que de repente algo le dice que ayude a esa muchacha, como si de una intervención divina se tratase. Se puede decir que esta película respeta la esencia de la serie y resulta ser algo fiel en tanto a fórmula y ambiente. Vi como tres episodios de esta serie que a duras penas encontré en una página y estaban en castellano y resulta ser buena en gran parte y la película le llega a hacer justicia en ciertos aspectos. Se puede decir que es de las pocas películas que no arruinan la esencia de la serie como ha pasado con otras adaptaciones de series. Lo malo que puedo decir de esta película es que nos da un personaje demasiado perfecto y pulcro, cuyo trasfondo no es desarrollado como se debe y solo lo muestran como un prototipo de John Wick, un tipo que no le falla en nada, que su único horror fue no haber comprado el pan en otra tienda, hablando en serio, aunque en parte es plausible en otras resulta un poco molesto pues tiene más virtudes que defectos que nos da un personaje un poco plano con el cual no podamos identificarnos del todo, aunque resulta ser justificable ya que apenas nos están introduciendo a un universo interesante de un tipo como él y esperemos que la secuela nos muestre más cosas sobre su pasado y entre otras cosas, como sucedió con John Wick. También sería, como ya mencioné, algunas secuencias que son tan largas y aburridas que no llegan a nada realmente y se ponen molestas o monótonas. Las escenas de acción, aunque curiosamente son pocas, resultan ser interesantes y entretenidas con un personaje que sabe calcular todo y que ya sabe a qué rumbo toma todo esto. La tensión se eleva cuando la cacería empieza en el almacén, donde verdugo y verdugo se encuentran. Resulta intrigante pero predecible a la vez. Los personajes, salvo por el protagonista, son demasiado planos y unidimensionales que no pasan del cliché, de la chiquera puros, los malos malosos y el chico gracioso. Aunque se llegan a empatizar un poco, no pasan de planos y aburridos. La música, aunque se oye poco, le da ambiente a algunas escenas, sobre todo cuando son de escenarios oscuros y hostiles, pero no hay nada destacable que pueda decir de ella, salvo por eso. Es buena, pero nada del otro mundo. En conclusión, El Justiciero es una película decente tirando a buena, es entretenida y es de las mejores citas que ha hecho Fukua en toda su filmografía. Un Denzel Washington que sale a la luz y unos escenarios espléndidos dignos de un noir moderno. Es buena, pero resulta ser olvidable, para ser honestos. Mi calificación para esta película es un 6.5 de 10. Es una buena película, pero irrisoria en ocasiones. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Sé que fue algo corto, pero la verdad es que no he tenido mucho tiempo para inspirarme para otros videos, por así decirlo, porque tengo muchos en mente, pero no los he puesto en desarrollo. Así que tenganme paciencia si quieren videos distintos, porque van a seguir viendo más reviews a otras películas que estoy también preparando. Pero aquí culmina el señor Goz, canal número uno en tendencias en la república de Mauricio. Dale like si te ha gustado el video, compártelo con tus amigos cinéfilos o amigos normales. Y no olvides comentar tus ideas en la caja de comentarios si es que estás de acuerdo o no conmigo con este video. Eres libre de hacerlo. Y suscríbete si eres nuevo. a ver más contenido. Y es que se puede, pero en fin. Como dijo Vladimir, una paja y a dormir. Hasta luego, mis espectros. Putos niños.